10 años en el sector financiero y 20 años en el sector farmacéutico, siendo gerente de una multinacional muy presigiosa alemana. Llega a CanExcel hace un año y 11 meses. Ha logrado consolidar un rango muy, pero muy importante en nuestra compañía. Así que por favor, Ciudad Bonita, recibamos con un fortísimo aplauso al platino de la compañía, el señor Buenalbañera. Buenas noches, Bucaramanga. Buenas noches. Quiero a mí, muchas gracias a Dios por poder compartir parte de mi vida con ustedes a la mesa local de la invitación, a la mesa local de latinos y demás. Muchas gracias. Y a usted, maravilloso público, gracias por escucharme el día de hoy. Bueno, mi historia inició prácticamente con 20 años, cuando me hice padre. Porque los otros eran preparándome para la vida. Cuando nació mi diamante, el tío Carlos Palmera, realmente, me topando 20 años, colocaron los pin en la tierra y dejaron ese mundo soñador que traía el adolescente. Esa responsabilidad, esa conciencia, ese sentido, fijó en mi mente un deseo. Un deseo que me costó noches de universidad, un deseo que me costó alto trabajo. Me hicieron mis primeros pinos en una actividad financiera. Y desde muy joven, el deseo mío era ser que empieza la carrera a subir en el monte Jerez. Esa subida es dura. Y en esa época, en los años 80, fue realmente el proceso acelerado en la vida laboral. Porque empecé una cantidad de rangos dentro de la empresa y cada día quería más y más y más, porque quería ver a mi familia bien, muy bien. Pero desde la óptica, el empleado bancario, los únicos que faltan con los ejércitos. Y yo cada vez que alcanzaba un nivel más de escalonamiento dentro de la empresa, quería como caer a menos el cheque. Y ya terminando la carrera, inicié contador público, inicié contador público precisamente para enfocarme en esta escala. Es una carrera de once semestres. Cuando iba en el décimo semestre de ayer, tengo que ser contador público. Terminé lo que empecé. Me gradué. No ejercí ni un día. Porque si terminaba yo siendo contador público, siendo autoempleado, mi sueño no se iba a realizar, ni era ser gerente. Fue así que inicié esta carrera en la industria farmacéutica, un mercado realmente difícil. Un mercado donde su ingreso es complicado. Lo logré. A los dos años de haber iniciado en este proceso de la industria farmacéutica, logré parte de mi sueño. La llevaba subida a esa media montaña, medio de veras. Gerente regional. Algo que duró casi 14 años. De una multinacional farmacéutica alemana. Durante estos 14 años. Fueron procesos. Digámoslo de abundancia. Abundancia. En la casa me faltaba como hogares. Y después yo quería más. Porque mi meta era llegar a la cima del Eves. Y esa escalera que había iniciado años atrás, con esfuerzo y enfoque académico. Eso me demandó especializarme en marketing. Después vino, vinieron procesos de coche. Después vinieron otros procesos en la Universidad de los Andes. Y siempre entró a lograr esa gran meta. Hasta que un día llegó la corbata grande. Así le llamaban, la corbata grande. La herencia nacional de Eves. Una multinacional alemana. Y él se dejó un cargo que me implicó prácticamente atomizar a mi familia. Y además que recién cumplió los 18 años. Le tocó independizarse. Ya solo acabó Caramanga. Y el resto de mi familia radicarse en la ciudad de Bogotá. Realmente fue un choque duro. Este choque fue cultural. También para mi niña. En fin, la niña tenía 10 años aproximadamente. Porque en esta ciudad. Se vive el efecto de las subculturas urbanas. Y una niña precisamente egresada de este colegio. A impactar culturalmente en esta ciudad. Con tendencias de punos, etos, ópticos. En cantidad de subculturas. Y gracias a Dios. Pues no te va a adherir a ninguna de esas tendencias. Los valores que tenemos de aquí. Los provincianos santandereanos. Esta escalera. Después de que la alcancé. Implicó prácticamente abandonar a mi familia. Muchos meses. Eran pocos los días que yo estaba con mi familia. Y los momentos que compartía con mi familia. Eran momentos de estrés. Se había vuelto ya normal. En Bogotá. Una tarde. Un domingo en la tarde. Una tarde de cine. Se pudiera interrumpir la película a la mitad. Porque la famosa Blackberry. Empezaba a llegar una cantidad de mensajes. De todas las responsabilidades que tenía. Que presentar en un comité ejecutivo. El lunes a las 6 de la mañana. Y eso se volvió cotidiano. Todos los domingos. Y eso generó procesos de estrés. Abandono de familia prácticamente. Y estos procesos empezaron a intoxicar mi familia. Mi estrés. Era el estrés de mi carita. Era el estrés de linita. Empezó a deteriorarse mi salud. Y empezó como una especie de concientización. Que subió un Everest duro. Llegará el Everest. Pero es que poco su mamá tiene un Everest. Y yo dije. Entonces echaron todos esos sacrificios. Académicos. Esfuerzos. Tiempo. Educación. Mientras mis amigos estaban jugando fútbol. O estaban entrumbados. Estaban inmersos en los libros. Inmersos en las academias. Mientras mi familia celebraba cumpleaños. Fines de semana. Estaba paseando en los pueblos de Santander. Estaba inmersos en la responsabilidad de un jefe. La responsabilidad de una empresa. Y que había apartado de un mundo familiar. De un mundo social. Ya cuando mi esposa empezó ya un proceso de pérdida. Empezó acelerado a llevar al estrés. Me di cuenta. Dice un padre. Que yo estaba en el mismo proceso. Yo toda mi vida. Tenía 82 kilos. Ya estaba en 72 kilos. Y empezó el balance. Realmente. Vale la pena. En el año 2006, 2007. De vengar 25 millones de pesos. Frente. A nada. A nada. Porque mi familia se estaba deteriorando. Mi salud se estaba deteriorando. La salud física y mental de mi familia se estaba deteriorando. Entonces, yo decía. En la vida. Porque mi vida se convirtió. En una obsesión de un sueño. Que fue una buena obsesión. Pero después de que llegué a esa cima. Y volteé a mirar a mi familia. No era lo que yo quería. Esto se convirtió. En la construcción para otras personas. Y no estaba quedando nada en mi vida. Porque tener dinero no es vida. Sencillamente me volví a ese lado del trabajo. Y estaba viviendo. Era para trabajar. No estaba trabajando para vivir. Decidí formar empresa. Con mi esposa. Después de un proceso. De salida de la empresa. Proceso largo. Y llegó el mundo empresarial. Realmente fue un choque para mi vida también. Porque supe. Lo que es ser empresario colombiano. Tener responsabilidades salariales. Tributarias. Y sufrir las fluctuaciones. Del peso. Nosotros. Los empresarios. No podemos estar cambiando los precios. En el mercado. Como fluctuó el dólar. Y desafortunadamente digo yo. La industria que yo inicié. Defendía el precio del dólar. Porque eran productos importados. Los que colocaban en el mercado. O en el mercado. 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 Y empezaron las fluctuaciones. O sea que. De una inversión altísima. De 200 millones de pesos. Realmente no estaba quedando absolutamente nada. Porque esos grandes esfuerzos. Estaban quedando en proveedores. Transporte. Y los esfuerzos. A veces pasábamos con un millón de pesos el mes. Y arrancábamos nuevamente el otro mes. Hoy por hoy. Esa empresa ya estaba. Tercerizada. Porque aprendí desde. Proceso de Nebo Marketing. Hace dos años. Carlitos me presentó el negocio. Negocio que. Tomé con escepticismo. Desde el inicio. Porque mi mundo tradicional. Era totalmente diferente. Y este negocio era desconocido. Y como la naturaleza de ser humano es. Tenerle miedo a lo desconocido. Se generaron una cantidad de temores. Miedos. Incertidumbres. Inseguridades. Que me duraron siete meses. Pero un campeón. Carlos Palmera. Se dedicó a hacer un negocio. A decirme. Con hechos. Este negocio sí funciona. Y empecé yo a ver un cheque todos los viernes. Sin hacer nada. Hasta que un treinta y uno de diciembre. Unica cosa. Descaradamente le digo yo. Papi. Haciendo el negocio de Canecer. Es un muy buen negocio. Se toma como negocio. Y me dicen. Papá esto es un negocio. Esto es un negocio. Y después de tenerse los conocimientos de nuevo marketing. Bastien y Vasco. Quiere que él entregará el conocimiento. Todo lo que sé. Hoy por hoy. Se lo puede. Hace ocho meses. Fui llamado por una multinacional en Suiza. Para emplearme. Por treinta millones de pesos en mis manos. Yo no quiero volver a vivir eso. No tiene precio. Vivir. Lo que estoy viviendo hoy. Gracias a lo que Carlitos me creó. No tiene precio. Despertar. Con la tranquilidad. De no depender de un reloj. De no depender de un despertador. De unos amaneceres. Hermosos. Que cuando abro mis ojos. Primero se quedó a mi carita. A mi lado. Una calcosa. No tiene precio. Esa sorpresa. No la voy a cambiar por nada del mundo. Por ningún salario. No tiene precio. En el momento que yo quiera. Atraveso un pasillo. Y abrazo a mi nieta. Como empleado no lo podría hacer. No tiene precio. Despedir a mi hija. Ayer. Se raicó en Alemania. Un año. Pero la tranquilidad que me da este negocio. Y sé que ella está cumpliendo sueños. En Alemania. Gracias a este negocio. La felicidad. La felicidad de ella no tiene precio. Como vimos en la academia hoy. La salud no tiene precio. No tiene precio vivir el estrés. Es en donde cuatro o cinco meses se reduce el peso corporal y estilos de mi ámbito familiar y el mío. Yo no quiero eso con mi familia. El modelo de empresa tradicional en este momento no me interesa. Perdí 200 millones de pesos. Pero gané familia, gané un hijo, gané un gran producto y un gran proyecto que a mis 51 años volvieron a resolver mis sueños. Porque yo con claridad veo un futuro aquí a dos años, a tres años. Cierto, claro, conciso, real, porque lo estoy viviendo. Señor invitado, esa visión es la que la persona que te invitó te quiere mostrar en día de hoy. Es lo que quiere para ti. No quiere verte estresado como mujer. No quiere verte estresado con bancos llamándote para que pagues el préstamo con el que montaste. Esta empresa no te quiere estresado con una responsabilidad, una carga alta tributaria porque en el COVID-17 se nos viene una carga grandísima tributaria. Ahí se demueve el famoso contributo. Es así. De aquí estoy. De aquí me muero. Y vamos por más. ¡Bucaramanga! 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 ¡Bucaramanga!